Microsoft considera invertir en OpenAI. ¿Qué impacto podría tener esta inversión en el campo de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una tecnología cada vez más importante en la vida cotidiana y las empresas están buscando maneras de aprovechar al máximo sus capacidades. Una de las noticias más recientes en este campo es que Microsoft está considerando invertir en OpenAI, una empresa fundada por Elon Musk y Sam Haltman. Según Bloomberg, Microsoft podría invertir hasta 10.000 millones de dólares en OpenAI. ¿Qué impacto podría tener esta inversión en el campo de la inteligencia artificial? ¿Cómo podría afectar a la competencia entre las grandes empresas tecnológicas? En este video exploramos estas preguntas y mucho más. Pero antes, recuerda dejarme un buen like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te informe de próximos videos. OpenAI ha estado en conversaciones con Microsoft durante varios años y ya tiene una asociación para desarrollar tecnologías de supercomputación de inteligencia artificial en el servicio de computación en la nube Azure de Microsoft. Con esta inversión, Microsoft podría integrar el chatbot y el chat GPT en sus productos como Bing, Word, PowerPoint, Outlook y otras aplicaciones. La tecnología de chat GPT es muy interesante porque permite generar textos automáticamente usando indicaciones simples. Esto podría agilizar la escritura en Word o la búsqueda de mensajes en Outlook. Además, se podría utilizar para redactar correos automáticamente. ¡Qué buena onda! OpenAI es una empresa en crecimiento y se espera que alcance los 200 millones de ingresos este año y 1.000 millones en 2024. Es importante destacar que esta inversión podría valorar a OpenAI en alrededor de 29.000 millones de dólares. En resumen, Microsoft estaría considerando una inversión de 10.000 millones de dólares en OpenAI y lo que permitiría integrar el chatbot y el chat GPT en sus productos. No tienes idea de con quién tratas y en lo que te enfrentas. Esta tecnología es muy interesante porque permite generar textos automáticamente y podría mejorar la estructura de Word o la búsqueda de mensajes en Outlook. Además de lo mencionado anteriormente, la inversión de Microsoft en OpenAI también podría permitirle aprovechar al máximo las capacidades de chat GPT en su motor de búsqueda Bing. Al integrar la inteligencia artificial en Bing, Microsoft podría mejorar la precisión y la relevancia en los resultados de búsqueda en los resultados de búsqueda, lo que podría atraer a más usuarios y mejorar su competencia con Google. Si querés saber un poco más sobre cómo abrir una cuenta de chat GPT, te voy a dejar arriba en las tarjetas un link para que puedas ver ese video después de que culmine este que estás viendo. Además, OpenAI ha desarrollado otras herramientas avanzadas de inteligencia artificial como DAL-E que permite la creación de imágenes personalizadas. Microsoft podría utilizar esta tecnología para mejorar la experiencia de usuario en PowerPoint, permitiendo la creación de presentaciones más atractivas y personalizadas. Otra posibilidad de esta inversión es el uso de OpenAI en el campo de la automatización de negocios, ya que podría ayudar a las empresas a automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficacia operativa. Esto podría tener un gran impacto en la economía mundial, ya que podría ayudar a las empresas a reducir costos y mejorar la productividad. A medida que la inteligencia artificial se convierte en una tecnología cada vez más importante en la vida cotidiana, las empresas están buscando maneras de aprovechar al máximo sus capacidades. OpenAI es una de las empresas líderes en inteligencia artificial y su tecnología podría tener un gran impacto en la forma en que las empresas se relacionan con clientes y cómo operar. ¿Qué opinas de la posibilidad de la inversión de Microsoft en OpenAI? ¿Crees que esta inversión podría tener impacto significativo en el campo de la inteligencia artificial? ¿Crees que la tecnología chat GPT podría mejorar la experiencia del usuario en productos de Microsoft como Bing, Word, PowerPoint? ¿Qué otras aplicaciones ves para esta tecnología? ¿Crees que la automatización de negocios con inteligencia artificial podría tener un impacto en la economía mundial? ¿Qué sectores ves que podrían beneficiarse? Me gustaría saber tu opinión y que me lo dejes en los comentarios. Aparte, recordarte de que te puedes suscribir, activar la campanita para que YouTube te informe de nuevos contenidos. Y por último, ¿qué opinan de la valoración de OpenAI de 29.000 millones de dólares? ¿Crees que es un precio justo para una empresa de inteligencia artificial? ¿Crees que la inversión de Microsoft en OpenAI podría tener un impacto significativo en su competencia con Google? ¿Cómo ves el futuro de la competencia en el campo de la inteligencia artificial? Dejame todo esto que te pregunté en los comentarios y si querés saber un poco más, también te voy a dejar una lista de reproducción en la descripción de este video o también al final de este video te va a sugerir una lista de reproducción para que aprendas todo sobre inteligencia artificial. Te dejo un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos. Chau chau. 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 ¡Gracias!